¡Suscríbete! Porque no va a haber respuesta Tengo muestra, yo colabo Babilonia tan pesado Con helados y chapeado Morro, jugo, rejirano Como el agua los apago Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra los entierro Raja, fierro, cargo, fierro Pinche perro, palas, perra El cabrón que los altera Vista tu ají escalabra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!